¿Qué es lo que queremos hacer con el proyecto? Es investigar otros usos de tecnologías pero que sean más importantes para comunidades que no son como globales, o sea, las tecnologías de comunicación que usamos con nuestros amigos que están en la misma ciudad o el mismo barrio o lo que sea, son las mismas que usamos para comunicar con personas de otro lado del mundo, ¿no? Entonces, queremos como imaginar posibilidades para estas tecnologías que son más locales, porque comunicar en redes no significa comunicar con todas las personas al mismo tiempo y que otros tipos de redes de comunicación son posibles. ¿Qué es lo que queremos hacer con el proyecto? Y lo que queremos hacer ahorita es investigar como posibilidades de transmisión de datos que tal vez no sea por wifi. Entonces, estamos investigando la posibilidad de usar la transmisión a láser, que tal vez puede ser una transmisión de datos más... Como es más focada, como es más focada, no es como el wifi que se puede conectar muchas personas a la misma red. Esto con láser es como de punto a punto, pero tal vez se puede ir más lejos que una red wifi. Y también como investigar un poco de transmisión de datos usando sonidos y algo visual. Y pues eso de sonidos es como tal vez transmitir internet por radio. Imagínate así que se puede codificar información binaria en ondas de FM, por ejemplo, y transmitirla. Y no sé si eso puede ir como, no es tan rápido como internet, wifi y todo eso, pero hay espacios, hay sitios en el mundo donde no hay conexión y redes wifi, pero sí tienen antenas de FM, ¿no? Entonces, es como investigar un poco esta posibilidad de usar otras tecnologías que ya están en ciertas partes del mundo, como transmisión de datos digitales. Sí, ahorita lo que vamos a hacer e investigar es algo más, es un poquito más local y imagino que lo que queremos discutir también son un poco las posibilidades, digamos, poéticas de estos otros tipos de comunicación. O sea, si podemos comunicar usando, transmitir datos digitales o binarios, utilizando imágenes entre una computadora y otra, ¿qué podemos construir con eso en un, como para una comunicación muy, como de bajo alcance? Entonces, no, no es como, son posibilidades como muy paralelas a internet y otros medios de comunicación, que con fines distintos, creo. Los que participan en talleres o bien que no participan, pero quieren participar y nos envían medio como preguntando sobre la tecnología, cómo hacerlo y todo eso. O sea, hay un poco de curiosidad y de ganancia para aprender todo eso, así que se ve todo muy, muy, con mucha energía y entusiasmo, ¿se dice? O sea, hay un poco de recuperación o sí, pues también para aprender la tecnología, pero también para participar a crear contenidos, pero eso estamos empezando ahorita también y siempre como realizando un poco nuestras estrategias de, como de creación de contenidos. A veces es donde se ve como ideas que no tienen así un valor comercial muy bien definido, que es ahí que pueden como crearse y tienen una comunidad para eso. Entonces este es el valor que veo yo, que es como que pueden ser espacios independientes del mercado. Sí, eso es la otra parte también de compartir información y de estar con gente que también la aprendió tal vez de una manera más intuitiva y que también está independiente de las universidades y todo eso porque en algunas partes del mundo este es muy caro y no es fácil de tener acceso a esta información así de esta manera más oficial. Entonces también veo eso como un espacio de cambio de información y conocimiento. Es muy fuerte esto. Hay un proyecto que creo que también está en Veracruz, pero ya lo conozco hace un tiempo, que es el de Refarm the City, que es para huertos urbanos. Tienen tecnología que están desarrollando y están enseñando a las personas cómo funciona toda esta parte. Y es una mezcla de tecnología digital con tecnología de bombas de agua, pero también conocimiento sobre las plantas. Entonces como ahí hay unos hacks en todos los niveles, desde saber qué se puede poner en tu ciudad con la tierra que tienes o cómo montar los tubos con agua y la parte física de dónde se ponen las plantas y también la parte electrónica. Y a veces se parece que toda esta información sí existe, pero a veces es difícil de buscarlas, por ejemplo, cómo plantar cosas para comer en una ciudad. Pero el grupo tiene una experiencia ya muy grande y de mucho tiempo y me gusta mucho este proyecto. Me parece muy importante. Creo, es investigar un poco la posibilidad de transmisión de datos usando otras tecnologías como láser o imágenes o sonido y también pensar en usos distintos para eso. Y también, pues siempre con estos interactivos es eso, ¿no? Es muy intenso todo y se aprende mucho y también empieza, siempre empieza tu proyecto, pero ayuda con otro proyecto o empieza un otro proyecto o después con alguien interactivos. Entonces como espero mucha colaboración creativo así que sale de ahí, no solo por dos semanas, que dure un poco después también, que siga después del evento. Nunca se sabe qué, qué se sucede en estos eventos. A veces es muy, me sorprende una vez aprendí cómo hacer un libro, así como, físicamente cómo, cómo hacer un librito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!